La disputa que continúa entre presuntos integrantes del crimen organizado, por la plaza de Zacatecas, sigue generando elevados índices de violencia en Zacatecas. Donde durante las últimas horas, al menos 8 personas han sido privadas de la vida, con armas de grueso calibre. En uno de los hechos ocurridos este domingo, un comando armado arribó a una pequeña empresa de autolavado, donde se encontraban varias personas, disparando con armas de grueso calibre contra ellas. Alrededor de las 15 horas, sobre la calle Miguel Hidalgo de la comunidad Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco, a solo 30 minutos de la capital de Zacatecas. Tras el ataque armado, cuyo estruendo provocó conmoción en la pequeña comunidad rural de apenas unos 3.000 habitantes, resultaron acribillados cinco hombres, cuyos nombres no fueron proporcionados por las autoridades. En el sitio se desplegaron decenas de integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial Investigadora y de la Policía Municipal, quienes no lograron ubicar a los sicarios, pues éstos lograron huir. Por otra parte, sobre la calle Sonora, de la colonia San Isidro, en la ciudad de Jerez, un hombre no identificado fue acribillado, sin que las autoridades lograran ubicar y detener a los agresores. Asimismo, este mismo domingo, en la ciudad de Fresnillo, en la colonia Emiliano Zapata, calle República de El Salvador, sujetos desconocidos abandonaron sobre una banqueta el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos, en el interior de bolsas negras. Además, en la ciudad de Guadalupe, afuera de una iglesia, ubicada en la calle Benito Juárez, de la colonia La Fe muy cerca de un importante centro comercial, que cuenta con vigilancia policiaca permanente, quedó abatido a tiros un joven de 25 años de edad. Finalmente, la tarde de este domingo, trascendió que dos grupos de sicarios se enfrentaron con armas de grueso calibre, en las inmediaciones de la comunidad de Villahermosa, al pie de la Sierra de Cardos, durante más de media hora, y según los reportes de habitantes de esa región, en el sitio quedaron abandonadas varias camionetas baleadas y otras incendiadas. Al cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado, no habían reportado cuál fue el saldo oficial de muertos o heridos. Más información en el blog del narco.com